Y aquí estoy porque hay que aprovechar este momento de este año es vive el momento Pau y te acabas de llevar 30 años de trayectoria al premio Lo Nuestro, que tal esa emoción, ese feeling? Bueno fue increíble, la verdad estoy emocionada de pisar este escenario de nuevo, a todos los fans muchas gracias, me siento parte de su vida, crecer con ustedes, estar en mis canciones, en mis conciertos, quiero agradecer a todos, la verdad, a todos los de las compañías de discos que en algún momento han sido parte de mi vida. Gracias a Peter Paterno, a Jesús López, a Walter Cohn, Jesús te quiero mucho, mamá I love you, I love you mom, gracias por todo lo que me has dado, a mi hermano Enrique, a mis hijos, Eros y Nico, a los papás de los niños y sobre todo a todos ustedes por hacerme crecer y ser parte de este escenario un año más, los quiero mucho y este reconocimiento. Espérate que yo te lo quiero entregar así de esta manera porque te mereces esto y más Pau. Gracias, gracias. Oye, da mucho éxito y gracias por estar con nosotros, falló el micrófono pero esto es premio a lo nuestro, esto es televisión en vivo.